Amor, fiesta va para ti, sal A mi mejor amiga la debo ver perdido Mi pedazo de cielo y a mi más fiel amigo Porque ella inocente fue y me enredó en su pelo Y en esos ojos negros creí tocar el cielo Cuando la conocí apenas era niña Y ahora que es mujer dice que fuera mía Ella no sabe cuanto amor por ella siento La gente no lo nota y él fue el primero en verlo Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Y le juré a mi amigo, que la iba a luchar Que me iría muy lejos, que los dejaba en paz Aunque ella sospechara, nunca me demostró Que se había dado cuenta cuando le amaba yo Quizá lo que las frases callaron a la voz La ausencia de este amigo, se lo explique mejor Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Y le juré a mi amigo, que la iba a luchar Que me iría muy lejos, que los dejaba en paz Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Que lástima que yo la amé a ella No fue mi intención, solo quería quererla Como la novia linda de mi mejor amigo Pero el amor que siento, él lo pudo notar Y le juré a mi amigo, que la iba a olvidar Que me iría muy lejos, que los dejaba en paz ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por ver el video.